Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video tenemos muy buenas noticias para el The Walking Dead Universe información de las nuevas series, las tres principales comenzando en junio con Dead City, Negan y Magi faltarían tres meses pero en mayo digamos que comenzaría todo con Fear The Walking Dead en el último video que subí hace más o menos una semana que trató las filtraciones de la serie de Rick hablamos ahí de todo lo que había salido se filtraron un par de escenas de Andrew Lincoln una en especial donde ya está grabando y vestido igual que en la escena final también información en texto de que iba a ir el primer capítulo o varias cosas que si no lo han visto se los dejo en la caja de comentarios pues al final de ese video les dije que iba a seguir saliendo más información filtrada de la serie de Rick y así pasó aunque se han salido algunas imágenes del lugar donde están grabando pero se filtró algo incluso mejor hace tiempo hice un video de la información que publicó la página Andrew Lincoln News que la serie de Rick sería temporada única lo cual me parecía muy raro tratándose de una serie que abarcaría la historia de Rick y el CRM esta página ha sido fuente confiable nos ha tocado ver varias cosas que al final han sido correctas pero lo que se filtró esta semana es que la serie de Rick habría sido renovada para una temporada 2 en concreto la información viene de la página de Twitter The Walking Dead Filming que dice me enteré que The Walking Dead Summit y The CD ambas van a recibir una temporada 2 el rodaje de la temporada 2 de The CD comenzaría en mayo y la segunda de Rick y Mission en septiembre octubre de este año apenas está comenzando esto incluso la página brasileña The Walking Dead Universe replicó la información aunque colocándole el título de rumor ya he visto antes de esta página se encarga de filtrar todo tipo de información del rodaje o de la filmación básicamente por eso el nombre de The Walking Dead Filming si es confiable también dejan claro que más adelante seguirán dando información de esto que la serie de The CD hay otra temporada es lógico igual que la de Daryl incluso yo creo que estas dos habrá mínimo 3 temporadas que acuérdense de la información que dio el CEO de AMC hace 2 o 3 años quieren llevar a The Walking Dead el universo por 10 años más está haciendo el parón más largo que ha habido hasta ahora que no hay serie y seguramente se debe a todo eso estuvieron negociando con los actores grabando con otros ahorita están de lleno grabando con la serie de Daryl apenas comenzaron con la de Rick están tardando porque estarían preparando en cuestión lo que veríamos en los próximos 2-3 años están dejando descansar la marca unos meses porque empezando Fear de ahí no va a parar Julio The CD entre agosto y octubre la de Daryl Rise The Dead que ese por el momento es un hombre ya lo hablamos en este video y a principios del 2024 tenemos la más esperada Ricky Michonne Sumit Picosima igual nombre provisional el 11x24 marcó el final de una era ahora va a comenzar otra donde el núcleo o eje central va a ser el CRM The Walking Dead como les he dicho siempre la base fue la supervivencia un grupo colocado en medio de un apocalipsis zombie sobreviviendo y evolucionando de un bosque a un imperio como la Commonwealth ahora van a mostrar algo mucho más grande como lo es el CRM La República que den por hecho que aquí van a tocar temas misteriosos como lo son el gobierno sería el siguiente nivel de The Walking Dead en parte por eso estarían tardando algo están dándole un descanso a la marca preparando lo que veremos en los próximos años y también colocar la plataforma de AMC más en otros países aunque parece ser que en Latinoamérica por información de TV Live no estaría llegando a AMC Plus aparentemente pero bueno regresando con lo que estábamos hablando serie de Negan y Maggi 2 temporadas la de Daryl igual algo ya vi que se dijo de eso que también renovó para una temporada 2 la gran duda era la de Rick que por información como hablamos al principio sería temporada única pero ahora viene esta página y dice que no que habrá una temporada 2 y que además ya habría sido renovada entonces ¿qué pasó aquí? tenemos informaciones contradictorias ya les había dicho que la única razón del por qué creía en lo que dijo Andrew Lincoln News es por su reputación que han acertado en varias cosas anteriormente en todo lo demás me parecía muy raro que fuera temporada única ¿por qué? pues la respuesta es muy simple todo el arco CRM y Rick para solo 6 capítulos es muy corto se los decía desde que anunciaron las películas cada una de máximo 2 horas en total 6 horas de historia que con las series sería lo mismo 6 capítulos de máximo 1 hora igual 6 horas en total muy poco ahora ya con 2 temporadas me parece muy bien sea igual de 6 o más capítulos que seguramente la temporada 2 de las 3 series van a ser de 8 pero no creo que esas segundas temporadas de cada una lleguen a los 16 como la principal por ejemplo Decidi, Rise, The Dead y Summit cada una de 16 capítulos eso no va a pasar máximo van a ser de 8 a 10 por serie porque tengan en cuenta que las 3 juntas hacen el reemplazo de lo que fue The Walking Dead en total 16 capítulos por año pero centrándonos en esta información de Rick ¿es cierta o no? si va a terminar siendo cierta por eso que les decía solo 6 capítulos es muy poco también ya les había dicho antes que si va a ser solo una temporada de Rick y Michonne por lo menos la debieron hacer de 8 para arriba porque la historia del CRM y Rick es muy extensa incluso llegué a pensar de que antes de que comenzaran a grabar al ser solo una iban a anunciar más capítulos pero no lo que me pareció muy raro por más que Andrew Lincoln tenga otras cosas que hacer grabar un par de capítulos más para desarrollar mejor su historia y la del CRM creo que no le iba a afectar mucho que lo hiciera no pasó eso van a ser solo 6 y la respuesta congruente del por qué no la aumentaron sería esta no va a ser temporada única habría más esto tiene sentido yo creo que algo pasó ahí con Andrew Lincoln News le falló la fuente u otra cosa aunque eso no quiere decir que sea mala página o deje de ser confiable los errores le pasan a todos y al final la información que dio de temporada única sea incorrecta también hay que tener en cuenta que la página Andrew Lincoln News otras veces ha aportado información bastante importante o puede ser incluso que la información de una sola temporada al principio era verdad la serie estaba planeada para una sola pero en los últimos meses AMC pudo convencer a Lincoln de extender la historia a dos temporadas ya que seguramente en el proyecto Summit estuvo colocada sobre la mesa la idea de hacer varias si se llegó a pensar de hacer una sola serie por Andrew Lincoln den por hecho que por ellos AMC hace cinco temporadas de la serie de Rick pero digamos al principio si era una sola pero lo convencieron no sabemos el trasfondo y va a estar difícil que lo sepamos como se dieron las negociaciones entre Andrew Lincoln y Danai Gurrera con AMC que también por eso tardó tanto al regreso de Rick pero bueno vamos a dejar de lado la idea de que va a ser solo una temporada no tiene mucho sentido que toda la historia de Rick y el CRM que es tan rica y extensa la hagan en solo seis capítulos como les dije la única razón del por qué creía en esta información es porque la dio Andrew Lincoln News todo lo demás no me cuadraba ahora sobre las fechas como quedan Fear The Walking Dead en mayo comienza el 14 The CD junio Rise The Dead con Daryl agosto octubre más o menos Summit con Rick y Mission febrero marzo a más tardar de 2024 después el patrón se repetiría vendría la segunda temporada de The CD temporada 2 de Daryl ambas en 2024 y ya en 2025 la segunda de Rick tiene sentido si el próximo año saldría la primera de Rick pues la segunda no saldría el mismo año se iría hasta 2025 probablemente todos estos spin-off lo lleven hasta 2026 quitando la de Rick que de esa pueden ser solo dos temporadas y ya después de eso probablemente ya venga un super crossover que marque el final de todo el universo estamos hablando de finales de 2026 2027 también no sabemos cuántas temporadas le darían más de una seguro por eso les decía al principio del video los 10 años que dijo el CEO que quieren llevar al The Walking Dead Universe las fechas cuadran bastante bien ahora pasando con otra información oficial igual de la serie de Rick pues AMC a través de sus cuentas oficiales de The Walking Dead Facebook confirmaron el comienzo de grabaciones ya sabíamos que habían empezado por las diferentes filtraciones que estuvieron saliendo la semana pasada pero como tal un anuncio oficial no había hasta ahora pues ya lo confirmaron Andrew Lincoln y Anae Guerrera están de vuelta en el set el próximo capítulo de la historia de Rick y Michonne colocan estas dos imágenes las sillas que dejaron bueno en el caso de Andrew Lincoln en el 2019 su último capítulo que grabó de manera regular fue el 9x5 y con Michonne pues la última vez que apareció igual de forma regular en el 13 de la temporada 10 pues hasta ahora vuelven a usar sus banquillos de rodaje la segunda fotografía que colocaron es esta la más curiosa donde se están tomando las manos Rick y Michonne algo interesante primero vemos a Michonne son sus típicos guantes de color café que se le vieron en varias ocasiones y la otra mano obviamente la de Rick lo revelador de esta imagen viene precisamente con él si ven el tipo de ropa es la manga de una casaca negra igual a la que utilizaba la teniente coronel el CRM su color característico tanto de soldados como de tenientes es el negro den por hecho que a Rick en algún momento lo veremos vestido de esa forma no por nada Jadis dijo que era muy valioso para la república como les he dicho los primeros meses de Rick fue consignatario estuvo escapando del CRM pero con el paso del tiempo entendió que lo mejor tanto para él como para su familia era quedarse obtuvo un cargo mayor lo veremos igual que la teniente por eso les he dicho que no se descarta que Rick pueda ser Bale si quieren entenderlo todo mejor véanse estos dos videos ahí lo explico por partes además son recientes también por eso no regresó el tiempo que sube ese helicóptero a la última escena de The Walking Dead con Judy y R.J han pasado alrededor de 9 a 10 años mucho tiempo eso también explicaría por qué no regresó a la zona segura de Alexandria pero bueno esta serie de Rick Bar suele ver muchos misterios y en dos temporadas me parece muy bien así que bueno gente hasta aquí la vamos a dejar esta semana se filtró algo nuevo lo más importante que serían dos temporadas para Rick y Michonne por el momento incluso hasta puede haber una tercera todo va a depender de Andrew Lincoln igual como les dije en el video anterior seguirán saliendo cosas que se filtren y aquí las estaremos hablando saludos para Matías Castro Matías Soberón un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente un enorme saludo un enorme saludo un enorme saludo un enorme saludo